Era horrible, era un laboratorio donde hacían unos experimentos con micos y seres humanos y a los micos les ponían el cerebro, era horrible el video, esa la odio y como que caracoles de color, esto es puya, esta la puya loca, creo que se llama puya, este es el momento en el que yo me siento y veo a todo el mundo desbaratarse así, odio, la puya Ay, no sé, por ejemplo, una persona, un mal hijo, para mí una persona que no sea espectacular con su mamá, su papá, no existe, para mí eso es así lo más, que ventilen sus problemas delante de uno, hay cosas que uno no tiene por qué saber y que se hagan quedar mal el uno al otro delante de gente, eso no lo soporto. No, yo creo que todos los sitios depende de lo que haya uno vivido y con quien, yo iría a todas partes, con mi marido, con mi familia, no hay un solo sitio que no volvería. Hay dos que detesto, que son morado y verde, tiene que ser un verde muy esmeral, no sé, un verde muy especial, pero en general el verde me hace ver pálida, así me siento como así No, sabes que me gustan casi todos, ya eso lo he hecho de cantar, ya eso es admirable para mí. Mira que normalmente son las escenas como de duchas o de jacuzzis, porque es que no sé qué pasa con las producciones, siempre, en todas las novelas, hay escenas en las duchas y hay escenas en los jacuzzis, y nunca han construido un baño permanente al que le cambien las cosas, no, siempre son unas cosas que acaban de hacer, entonces de pronto tú tienes que estar en la ducha y el agua te sale helada así, y de pronto, no, que está fría el agua, y entonces la boca no, que la ponga caliente, entonces de pronto estás así, y entonces uno se quema, y el agua caliente, entonces lograr la temperatura normal para verse uno así, en la ducha, entonces la villana se bañaba y vemos su espalda así, no, eso es complicadísimo, y en los jacuzzis en cambio también.